Bueno, os lo prometí y ya está aquí la previa del Burgos Club de Fútbol de caer la temporada 2020-2021. Intro y comenzamos! Bueno, pues esta es la previa de la temporada 2021, una temporada que va a comenzar esta semana con ese partido entre Burgos y Valladolid B. Pero antes de más, suscríbete al canal para tener todo lo relacionado con el Burgos Club de Fútbol. Y ahora mismo voy a intentar subir las crónicas apto seguido de que se juegue el partido. Pero bueno, estad atentos, activad la campanita de notificaciones para que así os sabéis en YouTube de cuando hay crónica del Burgos o algo relacionado con fútbol español, etc. También es muy importante que me sigáis en Twitter, en Instagram, que en Instagram estamos recién empezando, pero en Twitter llevamos varios años. Y bueno, le vamos a seguir dando traya este mismo curso. Vamos a comenzar ya con la previa del Burgos Club de Fútbol de caer la temporada 2021. Vamos a estructurar esta previa en cuatro apartados. La primera, el grupo. La segunda, el calendario. La tercera, los nuevos fichajes. Y la cuarta, cómo quedará o cómo ha quedado ya la plantilla tras el cierre del mercado la semana pasada. Vamos a empezar ya con el grupo porque en esta reestructuración de la segunda división B de cara a la temporada 2021, el Burgos Club de Fútbol ha quedado encuadrado en el grupo 1, subgrupo B. Pero bueno, vamos a citar tanto el subgrupo A como el subgrupo B debido a que son rivales potenciales independientemente de que si quedamos en la ronda por el ascenso, la ronda por la segunda B pro o la ronda por el descenso. Vamos a comenzar con el subgrupo A, grupo 1, subgrupo A. En este no está el Burgos Club de Fútbol, pero sí que están equipos gallegos y de una parte de Castilla y León. El subgrupo A queda conformado por el Coruso, Pontevedra, Racing de Ferrol, Real Celta de Vigo, Real Cruz Celta de Vigo B, Real Cruz Deportivo de la Coruña, Sociedad Deportiva Compostela, Guijuelo, Zamora, Salamanca UDS y Unionistas de Salamanca. Como hemos dicho, toda la cornisa gallega y una parte de Castilla y León. El subgrupo B, en el que sigue está el Burgos Club de Fútbol, obviamente está formado por la otra parte de Castilla y León y por el territorio, por los equipos del Principado de Asturias. Este subgrupo queda conformado con Comadonga, Marino de Luanco, Lealtad de Villaviciosa, Real Oviedo Betusta, Real Sporting de Gijón B, Unión Popular de Langreo, Burgos Club de Fútbol, Cultural y Deportiva Leonesa, Real Valladolid Promesa y Numancia de Soria. Un subgrupo muy duro con cocos como la Cultural y Deportiva Leonesa, Numancia de Soria, nuestro ex-equipo en modo carrera, que bueno, veremos si lo subimos, que lo veremos, pero ahí está, un grupo muy, muy, muy complicado. Sé de sobra que tengo bastantes suscriptores de Soria y a ellos igual les interesa también esta previa para ver cómo puede ser uno de los rivales potenciales por el ascenso, como es el Burgos Club de Fútbol. Con el subgrupo conformado vamos a citar ya el calendario. Comenzamos. Voy a tapar mi cara por este grafismo que he hecho yo personalmente. Ahí vemos, en la jornada 1-10 porque aquí pasa, independientemente de cómo pasa en primera o segunda, el calendario es simétrico y pues si se empieza contra el Valladolid B, Sporting B y Langreo la primera vuelta, también se sigue el comienzo de la segunda vuelta con esos mismos equipos. En la jornada 1 nos desplazaremos hasta los anexos de Zorrilla para jugar contra el filial del Real Valladolid, un equipo que el año pasado se metió en playoff de ascenso. En la jornada 2, primer partido en casa en el plantillo ante el filial, otro filial, esta vez el del Real Sporting de Gijón. Jornada 3, otro partido en casa, nos tocan dos partidos en casa casi acto seguido, contra otro equipo asturiano, Unión Popular de Langreo. Jornada 4, nos desplazamos hasta Oviedo para jugar contra el Covadonga. Jornada 5, recibimos al Marino de Luanco. Jornada 6, visitamos el Reino de León para medirnos con la cultural y deportiva leonesa. Jornada 7, recibimos al Numancia de Soria. Jornada 8, nos vamos hasta Villaviciosa, hasta Tierra de la Sidra, para jugar contra la lealtad de Villaviciosa. Y en la jornada 9, la última de la primera vuelta, jugamos ante el filial del Real Oviedo. En la jornada 10, otro partido en casa, esta vez contra el filial del Real Valladolid B. Jornada 11, visitamos Mario para recibir, para visitar al Real Sporting de Gijón B. Otro partido fuera de casa, esta vez en el nuevo Ganzabal, ante el Langreo. Jornada 13, en casa, ante el Covadonga, este equipo debutante en segunda división B. Jornada 14, visitamos Luanco para medirnos al Marino. Jornada 15, recibimos a la cultural y deportiva leonesa en el plantío. Jornada 16, visitamos los Pajaritos para medirnos al Numancia de Soria. Jornada 17, último partido en casa de esta primera ronda de la segunda B, ante el Lealtad de Villaviciosa. Jornada 18, terminamos la primera temporada, la primera fase de segunda B, visitando el Requesón ante el filial del Real Oviedo. Bueno, pues una vez conocidos ya los rivales del grupo de fútbol y las fechas de cuándo se jugarán esos partidos, vamos a conocer ya a las incorporaciones, vamos a dividir obviamente por demarcaciones en el campo, portería, defensa, medio, centro, guiones, temas, porque ahí también les voy a incluir, y delanteros. Vamos a comenzar con la portería, donde se ha hecho una limpia, tanto Jorge Palazzi ya retirado, tanto como Pedro López han dejado el equipo y han dado un paso a la primera incorporación. Marcelo Barobero, un veteranísimo portero con ocho títulos en su haber, entre ellos se destacan dos Copas Libertadores logradas con River Plate. Va a ser, a pesar de su edad, va a ser su primera aventura en España y destaca por su gran bloqueje y sus reflejos. Vamos, el segundo portero es Gorka, Oscar López, perdón, Gorka Girald es el tercer portero. Oscar López proviene del Tudelano, donde no lo hemos visto mucho, puesto que era el portero suplente, viene a cubrir una plaza sub-23, es un portero muy joven y tiene muy poco rodaje en segunda B, por eso va a ser el portero a priori suplente. Veremos a ver si hay una posible lesión de Barobero, todo se verá. En un principio viene para ser suplente. Vamos con la defensa donde hay tres incorporaciones. La primera, Unai Elguezabal, un jugador que viene desde la Liga Smart Bank, concretamente desde el Alcorcón, donde tiene más bien un rol suplente, pero la atención que acumula más de 50 partidos. En segunda, División es un defensa muy, muy anticipado, que se destaca por su anticipación, roba muy bien la pelota y eso en una línea defensiva es clave. Clave, en la segunda incorporación en la línea defensiva, Mikel Zabaco, Burgalés, atención, viene de dos ascensos consecutivos, uno con la Monferradina y el más reciente con la Unión Deportiva Logroñés, atención, tiene más de 200 partidos en segunda B, o sea, es un viejo zorro de la segunda división B, y destaca también por su poderío aéreo, tanto en defensa como a balón parao, donde puede ser una de las sorpresas, puede ser más el Sergio Ramos de Burgos, salvando las distancias. Tercer fichaje en la línea defensiva y último, Álvaro Rodríguez, un jugador que está en su pico de rendimiento, que el año pasado fue clave en el Murcia, titular indiscutible, como hemos visto esta pretemporada, destaca por llegar arriba, por centrar, es un lateral muy ofensivo, que bueno, hemos dicho que sí que puede dejar alguna que otra calva y que se pueda aprovecharle a su espalda, pero bueno, una cosa que tiene que trabajar Julián Calero de este jugador, y bueno, ahí le tenemos Álvaro Rodríguez. Pasamos a la terna de medio centro, donde también se han hecho tres incorporaciones. La primera, Raúl Navarro, también viene siendo que puede jugar también de lateral derecho, pero bueno, esta pretemporada la hemos visto más arriba, muy llegador, un gran regateador, a mí me ha dejado flipado la cantidad de desmarques y de desbordes que hace en banda, más de 100 partidos, perdón, casi 100 partidos, en segunda división B, un jugador que se está curtiendo en la segunda división B, viene del filial del Real Valladolid, donde el año pasado jugó el playoff de ascenso, y veremos a ver qué tal este año en el Burgos Club de Fútbol, que atención, me está gustando mucho lo bien que lo está haciendo. La segunda incorporación, para mi punto de ver, de las mejores. Saúl Berjón, uno de los mejores mediocentros, para mi punto de vista guión extremos, del pasado curso de la Liga Smart Bank, lo hizo genial con el Real Oviedo, fue pieza clave en la salvación del equipo Carvallón, pero bueno, ha dado un paso atrás, debido también a su veteranía, este año va a jugar en segunda división B, con el Burgos Club de Fútbol, tiene una amplia carrera en primera y en segunda, la destacamos en Twitter, y es un jugador más que sobresaltado, para nivel del Burgos Club de Fútbol, destaca por su llegada, por su desborde en banda, en sus centros, sobre todo a balón parado, y bueno, también con la pelota jugada. La última incorporación, Javi Gómez, proviene del Fuenlabrado, aunque el año pasado estuvo cedido en el filial del Celta de Vigo, tiene 21 años, perdón, jugó el playoff de ascenso la semana, la hace dos campañas con el Club de Fútbol Fuenlabrado, un equipo que, bueno, todos ya saben dónde está el Fuenlabrado, que está en segunda, y bueno, consiguió el ascenso con el conjunto Kiriko, la temporada, hace dos temporadas, en la temporada 18-19, destaca por su agilidad, más o menos como Saúl Berjón, su llegada a línea de fondo, y sus centros. Pasamos con la terna de delante de los centros, donde se han hecho dos incorporaciones. La primera, Guillermo Fernández, un jugador que tocó el techo hace un par de temporadas, cuando jugó con el Atleti de Bilbao, la Champions League, donde marcó un gol, si no recuerdo mal, a lo porto, ese fue su techo, aunque viene de descender con el Racing de Santander, e indirectamente con el Numancia, porque dejó en invierno el Numancia, por el conjunto Santanderino, y bueno, ambos equipos descendieron. Bien, es cierto que es un delantero muy, muy fuerte por arriba, va muy bien por arriba, puede aprovechar los centros de Saúl Berjón, y bueno, es un delantero más que interesante para el cuadro Burgales. El último, y el último fichaje del cuadro Burgales, que vamos a citar, Claudio Medina, un jugador que tocó, que su pico de rendimiento le tocó, con el Real Sporting de Gijón B, en segunda B, es un delantero muy, muy, muy completo, que bueno, puede, como suplente del citado Guillermo, o como segundo delantero, que también le puede ganar la partida, viene muy bien. Recordemos que viene el Elche, donde jugó unos minutitos, ese playoff de ascenso, a primera división, ante el Girona, o el Zaragoza, no me acuerdo, contra uno de esos dos equipos, si no recuerdo mal, contra el Girona. Pues dicho esto, la plantilla queda, de la siguiente manera, como porteros, vamos a encontrar, a Barovero, y a Óscar López, dos porteros, bueno, uno que viene a priori, como titular, Barovero y Óscar López, que tendrán un rol, pues de segundo portero. La defensa, queda integrada, por seis efectivos, Unai Elguezabal, Miquel Zabaco, Aitor Córdoba, Ryan Lee, Lobato, y Álvaro Rodríguez, una línea defensiva, ahí también he metido a los laterales, bueno, más que completa, dos hombres por puesto, lo cual es bastante interesante. En la terna de medio centro, guión extremos, encontramos a, Enecunda Barrena, Galder Cerrajería, Miquel Muñoz, Rosales, Piscu, Saúl Berjón, Javi Gómez, Roberto Alarcón, y Juanma García. Ahí también he querido meter a los, a los medio centro ofensivos, bueno, toda esa terna, medio centro, guión extremos, les he metido en el mismo saco. Y como delante de los centros, encontramos a Guillermo, Claudio Medina, y Diago, el jugador del filial, también es cierto que puede entrar ahí, Diosbrez Rivera, no sabemos, no sé exactamente qué va a pasar con él, porque se habló de que podría entrar, en el Burgos Club de Fútbol Promesa, ese filial de nuevo cuño, que estará en tercera división, así que no lo he querido incluir, veremos a ver si tenéis información, o sabéis, que va a ser fijo en la plantilla del Burgos Club de Fútbol, dejádmelo en los comentarios, yo tengo la duda, así que no le pongo. Este es el Burgos Club de Fútbol, de cara a la temporada 2021, lo veis candidato al ascenso, yo sinceramente veo que puede, por lo menos meterse, en esos tres primeros del subgrupo B, del grupo 1, subgrupo B, y bueno, puede dar la sorpresa. Espero que os haya gustado, dejad vuestro like, suscribíos si no lo estáis, seguidme en redes sociales, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!